¿Cómo se llama la asociación que agrupa a los albañiles? El Fospecón. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción. Esos son más educados y más decentes. No han ido estudiados, muchos de ellos, que el Colegio de Abogados. Bueno. Esos. Bueno. Usted vio anoche la incertidumbre, pues. Yo no sé qué pastilla es que le dan a su... Yo lo que voy a decir es que yo condeno la agresión de que fue objeto. Si fue así, yo no lo vi. Claro. No salió una imagen, por eso salió una imagen de eso. ¿Tú no viste el chicho? El doctor Luis Yepes Zuncar. La verdad es que agredir a una persona como Luis Yepes Zuncar es apretarse a cualquier cosa. Luis Yepes Zuncar, usted puede estar de acuerdo o no con sus criterios, con sus posiciones. Es un hombre decente. Muy decente. Muy decente. Muy decente. Comedido. Sí. Un gran profesional también. Entonces, que una turba vaya a la Comisión Electoral del Colegio de Abogados y agreda a los miembros de la Comisión Electoral. Y eso... Está bien que usted quiera el poder, pero no trate de arrebatarlo. Y eso se produjo cuando esa Comisión Electoral de la que Yepes Zuncar es miembro, estaba ofreciendo un segundo y último boletín. Donde el presidente del colegio del colegio, el presidente de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados y agreda a los miembros de la Comisión Electoral del Colegio. ni sé que busca Potentini ahí ni sé que busca gente como Jesper Zuncar ahí hay demasiada gente que ha hecho del colegio de abogados un desastre eso es como muchos dicen que a veces usted ve la política como una ciencia en donde la desfachatez lo deshonesto está patente y la corrupción está patente pero muchos dicen bueno pero eso es porque se lo dejamos a los peores porque los buenos porque la gente seria no quiere meterse en eso porque ve el camino del derrotero que lleva pero ni modo que vamos a hacer ojalá que el miedo del colegio dominicano de abogados no sea un miedo electoral porque para nadie es un secreto que cuando el partido de la liberación dominicana estaba en el poder y comenzaron las actividades de los gremios por ahí comenzó a perder el PLD bueno el tema viene porque es que los partidos políticos reflejan su lucha por mantener o por alcanzar el poder dentro de los gremios que habitan y que hacen vida en el país usted lo ve reflejado en el colegio médico dominicano en el colegio de periodistas también se ha reflejado esa parte lo que usted estuvo viendo por ejemplo y lo que percibió en el colegio de abogados no necesariamente los resultados pueden darse de esa manera ahora el proceso como se desarrolló es lo que se va a reflejar en las elecciones bueno va a ser así mira yo quiero enseñar dos portadas la del listín diario con tres guardias dominicanos en la puerta de la frontera y la del caribe con el titular Abinader dice será bien duro por incidente en la frontera aquí están las dos también la tiene el nuevo diario tenemos tres guardias como muestra de poder en la puerta fronteriza de Dajabón y tenemos un titular del señor presidente de la república donde dice que seremos bien duro por incidente en la frontera yo creo entonces resulta que venimos a decir eso cuando los policías haitianos atravesaron la frontera dominicana y no solo que la atravesaron sino que tomaron todos los productos agrícolas que estaban vendiendo ¿quiénes lo estaban vendiendo? entre dominicanos y haitianos comerciantes dominicanos comerciantes dominicanos y yo digo ¿y de qué nos sirve esto que el presidente diga eso y que aparezcan estos tres guardias en la frontera? ¿de qué nos sirve? no tanto los tres guardias el común o sea después que tú hiciste hace tres o cuatro meses un despliegue militar como que íbamos para la guerra ¿eh? venir ahora con esto que vamos a ser bien duros por Dios no engatucemos a la gente de esa manera mire yo a eso del cuestionamiento militar que con lo que yo no estuve de acuerdo en su momento yo debo decir que insisto el presidente tiene que revisar el tema de la semanal dice un alagio que el que mucho habla mucho hierra y el ser dirigir los destinos de un país no es un juego de Nintendo como si estuviésemos en debatiéndonos virtualmente en un juego de Nintendo lo digo por eso esa posición que fijó el presidente que yo creo que se excedió como jefe de estado se excedió porque en este caso lo que él piensa lo que dijo debió haberlo dicho vía la cancillería de la república la cancillería está cerrada no no óigame vía la cancillería la cancillería de aquí está cerrada usted sabe por qué yo estoy diciendo eso por qué porque lo que el presidente está diciendo con esto se le va a tomar en cuenta pero Daniel y no de buena manera a nivel internacional te entiendo que vamos a ser duro qué significa eso bueno que no lo vamos a permitir para el lenguaje diplomático que no vamos a permitir lo que está pasando pero en menos de una semana ha pasado dos veces qué significa eso para el lenguaje diplomático entonces bueno lo que él dijo por ejemplo ayer de que estaban trabajando una nota diplomática debió dejarlo hasta ahí debió dejarlo hasta ahí lo propio ah el presidente se quejó porque el asesino de Orlando Jorge Mera habló desde un teléfono un teléfono desde una cárcel pero presidente pero y de donde eso lo atraco pero presidente y quien que organiza los atracos y los tumbes de bancarios y quien que organiza los delitos los delitos tecnológicos de donde que se organizan de las cárceles pero oye yo creo ah esa parte donde él estaba reclamando que lo llevaran a al médico que le permitieran ir al médico eso sí molestó que lo hizo desde una cárcel pero aquí han ocurrido cosas peores desde la cárcel pero la semana pasada aquí se mató un senador en este país saliendo sacaron unos presos de la cárcel y le mataron a un senador y aquí no pasó nada así mismo Daniel la semana la semana pasada se hizo viral una señora que grabó a un hombre de la cárcel que ella se había sacado un premio y ella le dijo cuando le pidió el número ella le dijo de que cárcel es que tú me estás hablando para yo saber y él le dijo discúlpame tú sabes que hay que buscarse lo de la navidad o sea por dios eso molestó y otra cosa otra cosa antes de irnos lo del colegio de abogados presidente no se mete en eso en la vaina claro no opine de eso déjale no no miren eso es un tema de los gremios ese asunto de él solo a los gremios yo no sé de eso ya lo que pasa que Eddie Olivari habló ahora el tema es de él y Simon Ford hizo una rueda de prensa tiene que hablar pero para qué déjale eso al partido los partidos no se meten en eso el estado no se meten en eso es que los jefes de estado pero por dios no pueden hablar de todas las cosas no es obligado a hablar pero son los más informados pero no es obligado a hablar vamos a la palabra y mire yo no sabía que la canciller